Música No me importa como estés Yo la quiero ¿Dónde está? Esa preciosa mujer ¿Dónde está? Esa es la mujer Yo tenía 15 años Cuando la conocí Ella me entregó su amor Siguiente de mí Esplenso de la tía Ella me puede morir ¿Dónde está? Venga a tomar mi sufrir ¿Dónde está? Venga a tomar mi sufrir Música Ven a mí Lita mujer Ven a mí Lita mujer Yo puedo estar Y tú querés Yo puedo estar Y tú querés Venga a mí Venga a tomar sufrir Si tú no vienes Te voy a morir Si tú no vienes Te voy a morir Mami Venga a mí Venga a mí Venga a mí Venga a mí Si tú no vienes Te voy a morir Si tú no vienes Te voy a morir Estoy muriendo Música Ay José Joaquín Ayúdame Música ¿Cómo le gusta El doctor Hernándezano? Música Para ser recuerdo Me voy a ir a mudar Para ser recuerdo Me voy a ir a mudar De mi puchumar Me mando a buscar De mi puchumar Me mando a buscar Ay prima Primita 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 Música Ay Música Venga a mí Brita mujer, ven a mí, brita mujer No puedo estar sin tu querer No puedo estar sin tu querer Ven a mí, no me hagas más sufrir Si tú no vienes me voy a morir Si tú no vienes me voy a morir Ven a mí, ven a mí Ven a mí mami, ven a mí Si tú no vienes me voy a morir Si tú no vienes me voy a morir